La Policía Nacional capturó a alias Caleño, La Negra, Cristian y Aguirre, presuntos responsables del secuestro, tortura y asesinato del patrullero Andrés Rincón Martínez el pasado 3 de junio en el Paso del Comercio en Cali. Hay que señalar que estos sujetos hacen parte de una de las bandas delincuenciales que tiene su asentamiento en este sector de Paso del Comercio. También estaban perteneciendo a la primera línea en el tema de manifestaciones desde el 28 de abril y ellos presentan también antecedentes por varios delitos como tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. En las últimas horas fue capturado alias Labomatic, señalado de ser el cabecilla financiero del Clan del Golfo en la subregión de la Mojana, Sucreña. Estaba encargado de cobrar extorsiones a los ganaderos y cometer homicidios selectivos a quienes no cumplieran con las cuotas. Con información de Inteligencia de la Armada, se dio con la ubicación y destrucción de dos laboratorios ilegales en los municipios de Olaya Herrera y Tumaco, en Nariño, donde se hallaron 20 kilogramos de cocaína, 15 kilogramos de pasta a base de coca, 110 galones de combustible, 1.625 kilogramos de hoja de coca y más de 3.000 kilogramos de insumos líquidos y sólidos. La Fuerza Aérea Colombiana dio con la ubicación exacta de dos campamentos del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, donde se incautaron armas de fuego, equipos de campaña, material de intendencia a víveres y un equipo de comunicación. En una operación en la que participó la Fuerza Aérea Colombiana, fue desarticulada la banda de microtráfico El Cabo, conformada por 20 personas que presuntamente delinquían en Ibagué, Mocoa y Piamonte. Gracias a las operaciones realizadas por el Ejército Nacional, siete hombres se entregaron voluntariamente a los soldados en el departamento del Chocó y se identificaron como integrantes de la compañía Néstor Tulio Durán del Frente de Guerra Occidental del ELN. Son 45 integrantes del ELN que al momento se han entregado con su armamento y nueve han sido capturados. Del Clan del Golfo llevamos 33 que se han sometido a la justicia y 45 que se han capturado.